Imagen, compromiso, confianza y atención son de vital importancia en toda organización, donde a las personas que le estamos ofreciendo un servicio debemos atender con el mayor de los gustos, siendo eficaz, rápido y oportuno y a su vez creando un ambiente favorable que haga sentir a nuestros clientes como su segundo hogar, su propio hogar. Siendo estas las características de un buen servicio al cliente, con el reflejo en sus rostros de una cara amable y sonriente, un servicio brindado con la firmeza y eficiencia del deber cumplido. Esto es, atención al cliente. ¡Gracias!